El 25 de febrero es una fecha simbólica porque marca el inicio de la transición democrática hace 30 años, tras la derrota electoral de Daniel Ortega y el FSLN por la candidata de la Unidad Nacional Opositora, mi madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Ayer martes 25 de febrero, el presidente Ortega sufrió una nueva derrota política al exhibir ante los nicaragüenses y la comunidad internacional que ya no gobierna y que solamente se puede mantener en el poder a través de un Estado policial. Ortega demostró que ha convertido a Nicaragua entera en una cárcel y que antes de ser el gobernante de todos, él es únicamente el carcelero de todos los nicaragüenses, una cárcel que empieza en los centros de interrogatorio y tortura del chipote y el sistema penitenciario, pero que se extiende a todos los espacios públicos controlados por los antimotines, a las calles, las plazas, las rotondas, a los atrios de las iglesias y las procesiones religiosas, a las casas de los opositores y hasta los centros comerciales que fueron invadidos por la policía. Ayer la dictadura desplegó a centenares de policías para impedirle a los ciudadanos ejercer los derechos constitucionales de reunión, movilización y protesta cívica, convocados por el empresario Lolo Blandino y el comentarista político Jaime Arellano, quienes fueron retenidos en sus casas bajo arresto domiciliar sin ninguna orden judicial. Sin embargo, Ortega no pudo impedir la proclama de la coalición nacional y la convocatoria a la formación de una gran alianza democrática para desalojar a la dictadura del poder por la vía pacífica a través de elecciones libres y transparentes. Su única respuesta fue el discurso de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo, que intenta justificar la violencia y la persecución policial, la agresión contra 12 reporteros que no aceptan la censura del régimen y las graves amenazas de muerte contra el periodista Yeltsin Espinosa, que apenas regresó del exilio de Costa Rica el lunes pasado. Nosotros condenamos los ataques contra los periodistas y los ciudadanos y exigimos cero tolerancia ante cualquier agresión contra periodistas y medios de comunicación y que se levante la censura oficial en la televisión contra confidencial esta semana y 100% noticias. Y a la par de la suspensión de la censura demandamos la libertad de todos los presos políticos y que se levante el estado policial, el fracasado estado policial, para que se restablezcan todas las libertades democráticas y para que Nicaragua deje de ser la cárcel de Ortega y se convierta en un país de todos. En un país en el que los empleados públicos, civiles y militares también puedan liberarse de esa cárcel, que es la imposición del sistema de estado partido familia y se puedan expresar en libertad, porque aquí nunca se van a recuperar la normalidad ni la economía hasta que se restablezcan plenamente las libertades de reunión y movilización y la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.